¡Hola! ¡Cierto! Pero bueno, el 10 de septiembre, este sábado que viene Vamos a hacer un extensible y va a ser la hostia Va a haber un tiempo base de 12 horas El clásico 12 horas, será como el cuarto 12 horas técnicamente En celebración del stream 1000 Que ya si vieron el vídeo de Omega Jueves, sabrán por qué Que llevo 1000 streams seguidos y todo eso Y va a estar muy potente, la verdad Vamos a jugar de todo, va a estar PQC Vamos a estar aquí jugando con ustedes y va a ser una locura Y el cap son 3 días Y si quieren mantenerme aquí 3 días seguidos Y que salga un vídeo como de 2 horas Pues ya saben qué hacer, ¿verdad? Donar mucha plata Bienvenidos al sexto episodio de la GDP Hoy también estamos haciendo un poco los niveles opuestos No porque quise, sino porque se dio simplemente Vamos a jugar un nivel oscuro, todo tétrico Y luego vamos a jugar un nivel completamente blanco, súper brillante Pero bueno, vamos al juego y les enseño En este episodio vamos a jugar Acropolis Y nivel que no sé cómo llamar todavía No sé si llamarlo White No sé si llamarlo FFFF No sé si llamarlo Fx6 R255 B255 G255 No, eso es RBG RGB El punto, el nivel este black que es muy bonito Así que bueno, un nivel así en plan oscuro Tétrico, todo timing, todo cerrado Y el nivel como contrario Que sería como un nivel así todo brillante Todo blanco Con una canción ahí contenta Y que básicamente es pura memoria Pero bueno, hoy vamos a empezar con Acropolis Porque bueno, es el nivel que me sé Este nivel realmente siempre me lo quise pasar Pero nunca tuve como una excusa para pasármelo Me hice 33-100 como en 2020 Y nunca me lo pasé simplemente porque me da mucha pereza Pero bueno, este es como uno de los niveles más conocidos Y más legendarios de la historia Y la verdad ahora tengo una excusa para pasármelo Así que let's do it A ver, el tema es que pasa una cosa con este nivel Que es que al principio, el primer 15% es literalmente imposible ¿Ves esta cosa? ¿Ves esta cosa? Esto es un crimen, amigo Esto es un crimen, literalmente ¿Cómo se te ocurre hacer esto, amigo? ¿Qué te pasa? Este sobro es en la 1.9 en plan de Uh, voy a hacer el nivel más difícil de la historia Y luego a partir del 15 fue como No, ya no voy a hacer el nivel más difícil de la historia ¿Me voy a adignar en cambiar el resto del gameplay? No Ojo, amigos Trucazo en esta parte ¿Ves este bloquecito de acá? Si mantienes en la esquina este bloque Ojo a lo que pasa De nada, amigos De nada Muchas gracias por venir a un nuevo episodio De Last Prusional X Tips La verdad es que se aprecia muchísimo su atención en el programa Esta bola es muy fácil, la verdad También es porque llevo jugando Congregation casi un año Entonces, sabes Cualquier bola es fácil ahora Esta nave también es facilita Y luego viene el cubo este que es como Espérate que me va a hacer 1100 Ya vas a ver, mira Estoy en práctica Esto fue imposible Mentira 1166 Ok, poderoso Bueno, ya me salté como medio nivel Pero realmente no hay mucho que decir Todo el mundo conoce este nivel ¡Ojo! Eso es como mi parte favorita, la verdad Y luego el wave, por supuesto Todo el mundo lo conoce Y... bueno, eso Alasí es del cero No No, no pienso hacerlo alasí es del cero Ya sé, ya sé Voy a tener cuidado con la canción Ya sé Esta canción es extraña Es como que O no te reclaman copy O te tiran el vídeo Es como que no hay mínimo Entonces voy a poner la bajita Y ya veremos qué hacer Ese simplemente es un nivel Que me quise pasar de siempre Y realmente no puedo como Dejar pasar la oportunidad Porque siempre me lo quise pasar Bueno, lo bueno es que yo grabo Con dos pistas de audio Entonces puedo como mutear la otra Y simplemente poner un remix Y ya si eso en edición Yo veo como lo arreglo Pero bueno, tengo como Si estos 2000 intentos Son intentos viejos De hace como 1000 años No sé qué practicar, la verdad Ayer me hice 3300 Así de la nada Bueno, me acabo de hacer 1160 y pico Así que honestamente Tampoco es como que tenga que practicar mucho La verdad Voy a practicar este UFO Que es como lo más difícil Dirá yo Pero es que aún así es como Tengo una técnica Simplemente darle la catarde Darle a los dos techos Y luego Y luego el flappy verde Esto es como que la gente Se complica mucho Pero si haces Un 2 Un 2 Un 2 Un 1 Un 1 Es muy fácil realmente Bien Suena como una cosa Que yo haría la verdad Cuanto que me lo flukeo Como del 11 fallo en el wave Y no vuelvo a llegar nunca más Suena un momento en las próximas La verdad Pero bueno O sea, la verdad No tengo nada que decir Así que yo creo que lo que queda Es empezar a jugar al tercero Pero primero Como tocaba Jiripi Yo estaba haciendo stream en Discord ¿No? Entonces estaba yo en plan De chill jugando Congregation Pasa una cosa Yo a las 5 y 40 Tengo una alarma Para irme a bañar Porque a veces estoy jugando Estoy editando Estoy haciendo algo Y se me pasa el tiempo Y cuando me doy cuenta Suena la alarma A los 10 minutos de stream Y yo fuck Ya no me bañé Ya no me dio tiempo ¿Qué pasa? Que se activó la alarma En el 30 y pico No, en el 20 y pico Me tragué la alarma Por 45 segundos Y yo con toda la confianza Del mundo Llego y es como Oh fuck la alarma Y seguí jugando Mira, en la bajada del drop La voy a desactivar Y procedo a hacerme Todo, todo, todo La bola Todo, todo, todo El cubo Llega el drop Y en la bajada del drop La quité la alarma Lo que pasa es que estaba como a 135 Porque quedó muy estúpido Oh, la alarma En la bajada del drop La puedo quitar Ok Bueno, ahora sí Acrópolis Se vean amigos Primer new best Como desde la 1.9 Va a ser una cosa increíble 5 No hubo 6% esta vez Bueno, técnicamente Lo puede haber Simplemente no he llegado A veces, amigo 6% Bueno, la misión de hoy Va a ser pasar la parte esa del 7 Y no cagarla Y llegar al 70 Eso fueron como 4 frame perfect seguidos Amigos, estamos avanzando Aparentemente dicen Que este principio Se vuelve consistente Así que si esto se vuelve consistente Me lo voy a pasar como ya Más o menos Pero bueno, eso es lo que dicen Hay gente que dice Que Congregation se vuelve consistente Así que no se le puede creer a nadie Me voy a convertir en randa Así siguen pasando esas cosas, amigo There we go Nada, sí, sí, sí Veo que se vuelve consistente La verdad Lo estoy haciendo como todos los intentos Literalmente Vea, ya lo hice de nuevo Qué bueno que soy, amigo Soy increíble Bueno, ahora Bueno, ahora sí me lo paso, amigo Ya, ahora sí Eso era de calentamiento ¿Sabes? What the hell? Ya me lo había pasado Si no te mueres en el wave Más de 20 veces Eres mejor que yo Mira, eso es muy gracioso Antes Ufok Aunque no lo crean Era malo en el wave Ufok murió en el final de este nivel En el wave del final Como 20 veces Sí, amigo Esa es la típica historia De venganza de Reddit O algo así Me humillaban Por ser malo en el wave En la escuela Ahora los veo Con mi 40 En silent circles La típica historia Como con un tipo así Como con la voz súper grave De esos En plan ultralocutores Que hacen TikToks Y el gameplay de fondo De Minecraft Cuando tenía 13 años Todos en el colegio Se burlaban de mí Pero luego Grandes historias de la humanidad Ojo se revino, amigos No moro acá Listo, ya me hice 60 Si multiplica eso por 2 Casi a 60 ¿Saben cómo dicen Que los 40 son los nuevos 30? Bueno Los 60 son los nuevos 29 Here we go Ah Bien soltar el click Un frame antes Creo que ya lo podemos poner En el título Ah, es que Master Ya lo puso en el título Ah, qué grande, amigo Mods que sí sirven No como otra persona Uh, está en el chat Fuck, cállense No pasó nada El audio, sí es cierto Mira, espérate Llego una vez más al cubo ese Y les enseño El nuevo audio Rafa Bueno, no es de Rafa Es de un amigo de Rafa Pero es lo mismo Me lo mandó Rafa ¿Qué? Culpa del juego Claramente no es culpa mía Anyway, el audio de Rafa Imagíneme a mí en la mañana Y en plan Oh Los pájaros cantando El sol saliendo De eso son como a las 4 de la tarde No había sol Pero el sol saliendo Un arco iris en el cielo Y yo en mi casa, ¿verdad? En mi mansión en Hollywood Abro Whatsapp Y esto es lo primero que escucho Fue una experiencia muy interesante Eso sin duda Sacó el Super Saiyan este Que había un fanar Que se hizo todo famoso Porque era todo estúpido Que era como Goku Con una bola de pelo enorme atrás Ese tipo se convirtió en eso Es que yo me acuerdo de eso Porque yo en las cómpus de la escuela Yo tenía un compañero muy fan De Dragon Ball A la par mía siempre Y una vez en media clase de cómputo Nos pusimos a buscar Goku Super Saiyan Un millón Y pues salió así Fue muy gracioso Nah, me descoordiné Pensé que no llegaba Le quedara un poquito antes Y le di demasiado antes Amigo, me acabo de acordar de una cosa Este es el segundo hardest de Nova Pero es que Nova Ni siquiera indica cuando va lejos No dice nada Y cuando se lo pasa Simplemente se escucha Donde está contando los intentos Cuando Nova se pasó a este nivel Estaba en llamada conmigo Y con Charles Y creo que había salido Una noticia de no sé qué De que Kim Jong-un Estaba enfermo O algo así No sé qué Y luego como que no hubo noticias Del tipo Como por una semana Entonces estamos teniendo Una conversación re tranquila Y simplemente Me escucho yo diciendo Amigo, ¿y qué pasó con Kim Jong-un? ¿Qué? ¿Se murió? ¿Qué pasó? Y luego nada más escucho a Nova diciendo 4.500 Y yo que estaba contando el otro Ah, me pasé a Acrópolis ¿Cómo me pasé a Acrópolis? Fue muy estúpido, amigo No sé Ni siquiera sabía Que estaba jugando a Geometry, amigo Yo pensé que simplemente Estaba hablando con nosotros No, resulta que estaba jugando a Geometry Todo este tiempo Y fue y se pasó a Acrópolis Y decía la nada Y ni reaccionó ni nada Fue muy estúpido Y luego el boludo procedió A no subir nunca la Completion Entonces no se puede ver No sé por qué Nova nunca sube Ni la Completion de Acrópolis Ni la Completion de Windy Landscape Yo creo que fue O que se le olvidó Que formateó la compu Y se le perdieron los niveles Pero fue muy estúpido No No Amigo, estamos en peligro Estamos en serios problemas Actualmente Ok, 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 ok We're good, we're good, we're good Ah Sabía, ese click me mata siempre En práctica Es ultra consistente este nivel No me lo esperaba, la verdad Eso sí que no me lo esperaba Que fuera tan consistente Dale, tarde Ahí está Ok ¿Será este un momento Last Prism Alex o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo no estoy seguro, la verdad Confío en mi skill Increíble Me pasé un nivel de la GDDP Sin que me costara 3 semanas Let's freaking go Nivelazo Me encantó, la verdad No me esperaba que este pudiera ser uno de mis insane favoritos Pero la verdad te lo cuento Este puede ser que sea mi insane favorito, eh Chroma me gusta mucho Pero es que esto es estúpidamente consistente Eso no me lo esperaba, eh Puy, me queda tiempo para jugar de otro nivel encima O sea que lo podemos practicar Mañana me lo paso y sale un vídeo You fuck you Te pagaste lo wey 20 veces menos intentos que yo Jajaja Ven, y por eso no se burlen del chiquito Que no puede jugar Acropolis en el cole Porque luego va a volver y se va a hacer 40 Un Nerf Silent Circles ¿Cuántos intentos fueron? No sé cuántos tenía originalmente Bueno, ven el vídeo con la mate Me lo pasé rapidísimo, literalmente Y learning 1331 Nada mal, eh Nada mal Eh, recomendadísimo Nivelazo, la verdad Muy fan, muy fan El principio es como un asco de aprendértelo Y luego, de un segundo a otro Se vuelve consistente Y ya está, la hostia Hostia, por primera vez voy a poder hacer esto En un episodio de la GDP Onde jugamos Insane Demons El siguiente nivel es FFFFF Barra White Barra R255 G255 El nivel bonito este Memoria Jajaja Pues nada, vamos a jugarlo Y les explico cómo funciona Ah, este nivel es curioso Ya les voy a explicar por qué El balanceo es interesante Esta nave es muy fácil Este pre-drop también es súper, súper fácil Y va haciendo como progresivamente Más y más memoria Como avanza el nivel Pero luego pasa una cosa Que es que te haces el pre-drop este Que es como facilito Bonito, ¿sabes? Y luego te tiran Literalmente el drop Más difícil que he visto Un Insane Demons Es imposible Es como guasureta, meo Entonces aquí Coges estos dos Coges los dos que siguen Y luego estos dos Los mantienes Porque acá hay un pincho falso, ¿ves? Le das tarde a estos Y los mantienes Luego estos dos Coges el orbe negro Para bajar aquí Mentira, si no se hace la parte Jajaja Buena memoria tengo No, vas para arriba Mentira Jajaja Anyway, luego coges estos tres Lo mantienes Y coges estos dos Y ya está Y luego el nivel Como que se vuelve fácil ¿Sabes? De la nada Esta bola es como un puro spam La verdad Aquí yo no me entero muy bien De lo que estoy haciendo Simplemente como que sale sola Esta nave es muy fácil también Y luego este robot Es medio tricky Haces dos clics acá Coges este orbe Bajas aquí Y luego realmente la otra parte Es medio complicadilla Porque tiene un micro click Muy absurdo Que ya le voy a enseñar Este micro click Mira esta cosa Le das un poquito más Pegas acá Le das un poquito menos Pegas acá Es un micro click tremendo No sé amigo Es como imposible Luego le das a este Y entras probablemente En una parte que me da mucho miedo Que es este ufo Tipo no es muy difícil Pero siento que la entrada Es como muy complicada Esta parte es muy fácil Y luego viene esta parte Que es como Esta parte para Para el que quiera pasarse a este nivel Que se van a confundir mucho En esta parte Le voy a dar un tip Que a mi me sirvió mucho Para aprenderme esta parte Esta parte es prácticamente invisible Tipo si hay visual cues Pero es prácticamente invisible Piensa en esto 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 Esa última es medio extraña Pero funciona Luego hay una araña Que me da mucho miedo Porque yo de base soy muy malo en la araña He mejorado mucho Pero es que cuando es araña Y memoria En un nivel que no se ve nada Pues complicado Luego está este wave Que me gusta mucho Esta nave es muy fácil Simplemente es como Ponerle atención a lo que está Más oscuro que lo demás Por ahí donde tienes que pasar Y al final realmente no es tan difícil Es simplemente acordarte de que hacer Pero esta bola es muy divertida Porque es como Cliquear en cada edge que hay Y ese es el click que me da miedo Es mucho más cerrado De lo que parece ¿Ves esto? Ese click es cerrado Y luego al final es simplemente Coger este azul Y luego nada más Tres buffers Y ya está Es un nivelazo la verdad Es muy, muy, muy bonito No sé si hacerme unas runs Antes de empezar Realmente no lo sé Ya lo practiqué bastante anoche En llamada con Fluffy Así que tal vez lo voy a jugar Desde esta araña Me hago una run de acá al 100 Y a ver que sale Voy a hacerme esto Practicamos el drop Y luego intentamos desde el 0 ¡Ah! No, me equivoqué Bueno, esa es prácticamente la run Ok, hagamos el drop Que es como la parte imposible del nivel ¡Ah! Se me olvidó Bueno Voy a jugar esa parte Solo por si acaso Nada, estamos bien la verdad ¡Ojo! ¡Uh! Nada mal, eh Bueno, yo creo que ya Estoy para intentarlo Let's freaking do it Probablemente llegue al drop Como muy rápido Pero hacer el drop entero Es difícil la verdad ¡Ah! Casi lo hago entero ¡No! ¡No veo! ¡Ay! ¡Otra muerte así! ¡Ah! No se puede, amigo ¡Ah! Me perdí Ah, pero soy No puedo con este nivel, amigo He muerto en todo lo que nunca he muerto en la vida A menos ya me sale consistente el drop Lo cual no me lo esperaba Pegó en la esquina ¡Ay! ¡Qué asco! Dale, amigo Un 50 Un 50 Un 50 y algo No me quiero quedar con 47 ¡Ah! El micro clic Bueno Ahí está Ahí está Eso es lo que quería Quería llegar al 50 y pico Ya está Contento ¡Día 2! Hoy ando un poco cansado La verdad No le voy a mentir Salí con mi papá Y estoy como sin voz No sé No recuerdo haber hablado tanto Pero aparentemente estuvimos hablando todo el camino Y bueno Vamos a intentar pasarnos esto ya Quiero practicarlo Quiero mejorar la ROM que tengo Porque la ROM que tengo es 77 Así que mira Volvamos un poco Repitamos esta ROM Y yo que sé Juguemos el videojuego Hoy quiero estar un poco más a plan chill Ya ayer hablamos mucho Tampoco hagamos que haya mucho contenido en FFF Porque luego hay demasiado contenido en el video Luego dura 40 minutos Y tampoco es plan, ¿sabes? ¿Qué? Quiero poner eso en cámara lenta Rompió como la esquinita de los bloques No rompió el bloque que debería Rompió los dos ¿What? No puedo con ese click, amigo Es muy difícil Bueno, ya si eso Ahora hacemos runs Voy a intentar hacer algo No sé, ya veré Tengo más confianza que ayer Pero estoy más cansado que ayer Así que a lo mejor se balancean Y hasta aquí llegamos Pero bueno Así no me lo paso acá Ya más tranquilito Ya en la noche Ya me lo paso Eso va a ser 3 días seguidos de GDP Y no me ha ayudado mucho Con la consistencia en Congregation La verdad ¿Qué hice? ¿Por qué hice eso? Migo, te juro Te juro que yo hago todo Pero desde el cero En plan, desde el cero Nada me sale Se me olvida todo Pero en el momento Es asqueroso ¡Hostia! ¡Oh, shit! Amigo ¿What the hell? ¿Así de la nada? Es Explorers Sí es Explorers ¡Uh, qué ganas! Bueno, ya tengo algo Para meter en el video Ojo amigos No me salió Otra, otra Vamos a reaccionar A la Sneak Peek Let's freaking go ¿Cuánta gente hay en el disco? ¿What the hell? Amigo, ¿qué es esto? ¿Cuánta gente hay aquí? 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ey! ¡Ch, ch, ch, ch! Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿What? Ok, ok, ok Le cambió el design A las cosas estas Oh, wow, wow, wow ¿What? ooooh ok what the hell stop el drop es wave ya esta amigo es el mejor nivel de raptor oh el bicho el legítimo bicho ah ah bueno ahí esta la reacción ah no ahora ya tenia suficiente con los chiquitos diciendo como se llama el nivel ahora voy a tener 500 chiquitos diciendo ah ya viste la snake pick si ya la vi me volve loco amigo por que tenia que ser por que balancean sus niveles asi que les pasa amigo es imposible ah what me pase el nivel amigo basicamente claro muy divertido todo muero 6 veces seguidas en el drop ah pero practico el drop y a la primera me sale verdad ooooh por dios ooooh 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 hay 78 no me libro de ese numero no me voy a librar nunca de ese numero no y en acro poli me hice 65 no amigo estamos estamos curseados ya terrible bien me encanta me encantan los fingerlocks muy gracioso pero ahí sin ruido va a tener snake pick no amigo va a salir en el video este la gdp obviamente no va a salir el rewind no va a salir en el rewind dale amigo por favor y 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 Bien, amigo Oh, sentí que me costó la vida este nivel, amigo Bueno, eh, nada mal, la verdad No, y encima se reviene No, 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 amigo, esto va a ser una locura No, están listos 3, 2, 1 Hora, Charles, let's freaking go Ah, soy un halo Cura, amigo Pero estoy modo máquina hoy Modo camión Amigo, Acropolis, nivelazo Honestamente me medio arrepiento de no haberme lo pasado antes Porque la verdad no pensaba disfrutarlo tanto El primer 15 de Acropolis es como un asco De aprender solamente Pero llega un momento en el que de la nada Y esto yo lo experimenté en plena llamada con Fluffy Pero dejen de mandar patos Pero estás, un segundo no puedes hacer la escalera esa del 7 Un segundo después puedes hacer la escalera Y de ahí adelante te sale así sola, literalmente Es una cosa re consistente Y el 15 siendo el nivel es bastante divertido La verdad No, me están petando el strip Cállense un rato Y white la verdad es la hostia Si que hay un par de partes que son medio molestas Pero el nivel entero como tal Se vuelve bastante consistente El drop es medio imposible Pero como que también tiene su manera de hacerse Y como que lo hace más seguido, más seguido Y realmente la única parte que no me convence Es la del robot Porque tiene esos dos microclicks en plan No sé realmente en qué porcentaje están Pero están como muy juntos El primero para entrar al portal mini Y el segundo que está en la parte de arriba Pero realmente los dos están bastante bien Si pagas esa parte y te practica bastante el nivel Realmente no te vas a tener mucho problema Pero no ignoren los 4 FPS La gente del chat es muy, muy, muy graciosa La verdad, la gente más graciosa de la historia Y pues nada, gracias por ver Se aprecia mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Chau!